No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decía Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' el que pesco Baby, dale una frase Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso Echa pa' allá, no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah A ti nadie te llamo, arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura, hoy es pa' tabajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah, yeah Yo nunca la dejo que Hey, dale no la pa' prender Bebé, ¿de qué cojones se fue ayer? Sorry, te tocó perder Hey, me veo cuando tri se murió Dime, mami, ¿qué te vio? Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel, dime, no pa' el bellaqueo En bajita no me veo La madre del que me mudo el jangueo Mira, puñeto, no me quiten el perreo